El ministro de Economía reiteró que los precios de los combustibles en el país obedecen al mercado mundial y admitió que el Estado no cuenta con instrumentos para reducir los precios al consumidor final. En cuanto a la aplicación de la nueva fórmula de precios de referencia, manifiesta que, pese a estar definido, los mecanismos para su aplicación aún están en desarrollo y desestima que puedan provocar bajas en los precios. Lo que permite la fórmula de precios de referencia es transparentar el mercado para evitar abusos. Todo mercado oligopólico, por su naturaleza, genera la tentación de abusar de él. Y eso lo reconocen hasta los empresarios. Como no hay competencia abierta en ese mercado, el Estado tiene que transparentarlo para evitar abusos. Eso es lo que vamos a hacer con la fórmula. No hacer milagros con los precios. Lo reitero.